A Villarruel, esto es una falta de respeto, 500 mil dólares, eso es ser pez pícaro, maleante, sinvergüenza, desgraciado. Yo por ejemplo les hablaba de un doping de ustedes ahorita de un jugador universitario de Zucre, me llama el presidente universitario y pueden preguntarle, me dice doctor, abogado yo, no tenemos plata, le podemos pagar su día trabajado y reconocerle un desahucio, tres meses más y la mitad uno y medio, por favor cuatro sueldos, le pregunto al jugador, ¿sabe qué? Acepta, porque yo lo hago aceptar, porque es correcto, no le voy a tirar a universitario el contrato 2023 y el contrato 2024, porque lo fundo, porque no es correcto, aunque diga la norma, uno tiene que ser equilibrado también, si no clasificó, le fue mal, lo votaron a su técnico, eso no es de favor, ¿a qué le importa? Mientras destruye instituciones y ellos ganen plata, ¿a ellos qué les importa? Entonces ve, el abogado Pérez, abogado o jugador, es el vehículo de solución, jugador club, y el jugador se va con cinco sueldos, que no deja de ser dinero, no deja de ser dinero. El caso de Moisés Villarreal lo está manejando el doctor Torrico, el caso de Moisés Villarreal tiene que ser anulado hasta el vicio más antiguo, que es el momento de la admisión de la demanda, y al momento de la admisión de la demanda fijar un nuevo día y hora de audiencia de conciliación, yo creo que es lo correcto. Se hizo un mal procedimiento por parte de Wisterman también, porque indica el doctor Torrico de que Villarreal tenía que presentar una intimación al club, que no lo hizo, ¿no? Claro, eso lo hicieron mal sus abogados. ¿Qué es la intimación? Primero uno tiene que declararse en mora, en todo proceso deportivo. O sea, yo si aquí me debe el Wisterman, pase una carta, señores Wisterman, por favor, en 48 horas paguenme. Tac, sello, y esa carta ya es que les avise. Y con esa carta de mando, porque recién me corre el término que establece la norma. Entonces, ni eso se han fijado. Eso me observaron a mí, por ejemplo, en el tema de Alain Niño de Guzmán. Y estaban correctos. Claro, me bajaron mi demanda, intimé Oriente Petrolero y volví a demandar. Claro, es que conmigo, con la gente como yo, se cumple el procedimiento. Pero cuando hay plata de por medio, cuando estos maleantes van a recibir plata, ah, no puede, se olvidan hasta, ¿de qué se llaman? Ya van varios días de trabajo, él debería estar acá trabajando. ¿No dice eso? Si hay un recurso de apelación, no está ejecutoriado ni pasado en autoridad de cosas jugadas, subsiste su libertad provisional, por lo tanto, él puede estar donde él quiera. No tiene por qué volver. Como usted indica, usted tuvo que volver a intimar al club. Correcto, correcto. ¿La misma situación puede pasar con Villarreal? Tenía que haber pasado. No, pues tenía que haber pasado, el tribunal no podía liberarlo. Ya, pero ahora puede... No, no, porque ya le está libre. Él ya tiene su carnet, pues, de libertad. Tiene que, el tribunal de apelaciones, anular obrado para que él vuelva a ser de Wisterman. Gracias.